A continuación vamos a hablar de la situación a día de hoy de Ricky Puig en el Barcelona, del último mensaje de Laporta, del frustrado fichaje de Buffon y del posible fichaje de Franquesie por el Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la situación de Ricky Puig con Xavi en el banquillo. La participación de Ricky Puig en el primer equipo del Barça ha ido descendiendo paulatinamente. La llegada de Xavi Hernández al banquillo a sus granas se presumió un soplo de aire fresco para el de Mata de Pera. Pero ahora que el técnico ha cumplido 20 partidos oficiales ya se puede afirmar que apenas cuenta con el centrocampista ni en partidos ni tampoco en minutos. Fue Ernesto Valverde quien le hizo debutar pero a la hora de la verdad Ricky solo jugó 3 partidos oficiales con el Biandar de la Vera, uno de la Copa del Rey, el del estreno, en el Camp Nou frente a la Cultura Leonesa cuando entró en el minuto 55 por Oriel Busquets y dos de Liga, Endigo y Huesca. Ambos como titular, todos ellos en la temporada 2018-2019, pues en la siguiente y hasta su cese el técnico no contó para nada con el centrocampista. Fue llegar Cueque Setién al banquillo azulgrana y devolver a Ricky a los entrenamientos y a las convocatorias con muestras públicas de cariño incluidas. De hecho, en el debut del Cantabro en el Camp Nou frente al Granada, el vallesano tuvo 19 minutos. Después, hubo un tramo en el que dejó de participar para volver a ser un asiduo en la recta final de temporada. Incluso, le impidió jugar el playoff de ascenso del filial a segunda A para seguir a sus órdenes, mismo caso que con Ansu Fati. Eso sí, su participación quedó limitada a la liga porque en la Champions, Ricky no tuvo ni un solo minuto con Setién ni en la eliminatoria frente al Nápoles antes y después de la pandemia, ni en el humillante 2-8 contra el Bayern de Munich, pero acabó sumando en 12 de los 25 partidos que Setién entrenó al Barça, un 48% con un total de 578 minutos. El promedio descendió con Koeman, aunque fue el técnico neerlandés quien le dio dorsal de primer equipo para arrancar la temporada 2020-2021, una relación que tuvo muchos altibajos hasta que Ronald manifestó públicamente que lo mejor para el futbolista era una salida. Al final, participó en 28 de los 67 encuentros oficiales en los que Holandés dirigió al Barça, aunque muchos de estos partidos apenas entró en los últimos minutos con pases, como en el Eche, donde jugó 3 minutos más la prolongación, pero marcó su único gol hasta ahora con el Barça. En minutos, Koeman le dio 743, 165 más que Kuite Setién, pero con más del doble de partidos dirigidos. Tras Koeman, llegó Sergi Barjuan, de interino en 3 partidos en los que dio entrada a Rikipush en 2, 20 con el Alves y 31 con el Celta, mientras que en la victoria de Kiev viajó, pero se quedó en el banquillo. Y llegó la hora de Xavi Hernández. Por sus características, se esperaba que el técnico diera más cancha a Rikipush a la hora de la verdad. No solo sigue siendo muy poco, sino incluso menos que con Koeman. El porcentaje de partidos ha bajado del 41 al 35%, aunque se ha aumentado la proporción en minutos. Con el de terraza, Rikip suma 300 minutos, realmente escaso sobre el total de 1.800 oficiales que ya acumula el técnico en el banquillo azulgrana. Solo 17 minutos en Champions, 8 en Europa League, 45 en la Copa del Rey, inédito en el Clásico de la Supercopa de Arabia y 170 minutos en la Liga repartidos en 4 partidos. En el triunfo 0-1 en Mallorca, completó los 90 minutos formando tribo en el centro de campo junto a Frank De Jong y Nico, pero ha sido su única titularidad desde ese día, el 2 de enero de 2022. No ha vuelto a jugar más en el campeonato liguero. Con la competencia que hay en el centro del campo, se hace difícil pensar que Rikip push acabe teniendo esta temporada un papel relevante. Pero el de mate de pera sigue creyendo que su sitio está en el Barça y no se rinde. Nunca lo ha hecho. Vamos a hablar ahora de las palabras de Laporta sobre Ousmane Dembélé. El presidente del FC Barcelona dejó claro que más allá de la postura de hace un mes, el club está encantado con el rendimiento de Ousmane Dembélé en el equipo de Xavier Hernández. Hace un mes el jugador estaba descartado para el resto de la temporada por negarse a resolver su situación contractual. Hoy es un activo valioso para la plantilla, siendo una variante de lujo para el técnico de Garense. A Ousmane se le aplaude siempre porque tiene una manera de jugar muy vistosa, dijo el mandatario a los medios locales. El domingo, antes de su gol al Bilbao, la mayoría del Camp Nou le pitaba con sonoridad cada tanto que tocaba el balón. Él es muy bueno y siempre lo hemos dicho, para mí es de los mejores del mundo en su puesto, continuó Laporta quien no quiso zanjar polémicas con respecto al futuro del delantero. Ya veremos al final de la temporada. Por ahora, centrémonos en esta temporada que todavía tenemos mucho por decir, tanto en la Europa League como en la Liga. Sentenció el presidente en un tono animado. El buen momento de los de Xavi claramente ha mejorado el ánimo de Laporta. Si hace un mes la directiva puso a la afición en contra de Dembélé, el discurso presidencial ahora apunta a la conciliación. El de Bemon ha hecho caso omiso a las críticas y por ahora se enfoca en rendir a tope cada que Xavi le da minutos. Con el excelente rendimiento de la nueva delantera Blaugrana, parece complicado que el galo logre hacerse con la titularidad, pero actuaciones como las del domingo sin duda ponen la vara alta para jugadores como Ferran Torres y Adama Traoré. El futuro de Usmané difícilmente se desvelará antes de finalizar la temporada. De momento, la directiva y su agente, Moussaka Sissoko, siguen sin acordar una nueva reunión, pero el ambiente actual es mucho más conciliatorio en comparación al de hace un mes. A menos que el jugador tenga una oferta de otro club bajo la mesa, la primera opción para el delantero pasa por renovar con el Barça. Una decisión que hoy por hoy parece más la sensata, sin embargo, aún falta mucho para Junio y cualquier cosa puede suceder en este interminable culebrón. Sobre Pedri, Laporta confía en que pase su juventud, sigue haciendo las cosas bien. Él tiene la cabeza muy bien puesta, es una persona muy equilibrada, con una familia fantástica, que tiene que seguir trabajando para conseguir los objetivos, primero los colectivos y después los individuales. Pero lo mejor que tiene Pedri es que es una persona extraordinaria, expresó el presidente, quien ya cerró la renovación del jugador en noviembre junto con la de Ansu Fati. Vamos a ver los detalles del fichaje frustrado de Buffon por el Barcelona. Silvano Martina, representante de Gianluigi Buffon, ha explicado en Radio Esportiva que el portero italiano renunció a continuar en la Juventus o fichar por el Barça para tener más opciones de jugar en un equipo como el Parma, con el que acaba de renovar hasta 2024. Si todo va bien, el guardameta seguirá en el actual 13º clasificado de la Serie B hasta los 46 años. Gigi ya no piensa en la selección. Mancini con razón tiene a su propio grupo. La propuesta de renovación partió del club. Buffon tiene 44 años, pero parece que tenga 10 años menos, y eso nos hace muy felices. Los clubes hacen planes para porteros más jóvenes pensando en el futuro. Podría haberse quedado en la Juventus, el Barça también lo quería, pero él quería jugar, no quería ser suplente, ha declarado el agente. Además, Martina también se ha demostrado orgulloso por la ilusión, la humildad y la pasión de Gigi, y ha reconocido que la renovación de un año es un reconocimiento por parte de la empresa, pero si él quiere parar, lo puede hacer antes del 2024. Esta temporada, Buffon ha disputado 23 partidos, todos ellos como titular. Ha encajado 23 goles, uno por encuentro, y ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones. Vamos a hablar ahora de las palabras de Maldini, y es que desde el Milan ya se pronuncian sobre el posible fichaje de Franca Cies por el Barcelona. El futuro de Franca Cies sigue siendo todo un misterio. La prensa italiana asegura que el jugador del Milan habría rechazado una oferta para renovar su contrato, lo que habría provocado que el Barcelona se lance al ataque por él. Y sobre esta situación, fue cuestionado a Paolo Maldini, director deportivo de la entidad, en unas declaraciones a Mediaset, en las que se refirió a la oferta de renovación que ya tiene el agente de Kessi en sus manos. Hay ciertas pautas dictadas por los propietarios de las que no podemos desviarnos. Además, Maldini no escondió el interés del Barça en su jugador. El interés del Barça por Cies es normal, ya que su contrato acaba y no tenemos ningún acuerdo con él. Unas palabras que no han hecho otra cosa que aumentar los rumores sobre la posible llegada de Cies a las filas azulgranas, ya que el futbolista sigue sin aceptar la oferta que los italianos le han puesto sobre la mesa. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!